Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la jornada de esta semana, que es anarquistas en primera línea, va sobre la lucha armada nazista, donde hemos intervenido a través de lucha armada en distintas situaciones, no en todas, claro, es un repaso somero, muy centrado también en la mayoría de la semana en Cataluña, porque es el que prácticamente nos ofrece todas las informaciones, libros con editorial de descontrol y demás, pues estamos centrados en la arquería catalana, en la lucha armada catalana, y bueno, hay mucho por ahí, luego tenemos, aparte de las que hay durante la semana, que lo tenéis aquí en el proyecto, hay dos salidas los domingos para, en otras cosas más centradas en Madrid, y mañana por la mañana a las 10, en el paseo morir, tengo un intercateado de Atocha y que nos comentaron también un poco lo de que Ricard estaba precisamente ahora haciendo gira, llevando pues el tema de la guerrilla catalana anarquista contra el franquismo, el tema del movimiento jurídico de liberación, además con la celebración de la muerte de y ya nos pusimos en contacto con Ricard y se ofreció muchísimo, bueno tenemos esto, es un privilegio, o sea, hay que decirlo así, es un privilegio de tener a Ricard, es un hombre que lleva luchando desde muy joven, al principio es el mil, bueno no voy a extender mucho, tenéis una sinopsis aquí, no olvidéis mucho de lo que ponen en internet, porque muchas veces se lo hacen sin mentiras cosas, pero bueno, básicamente lo que viene aquí es una sinopsis de su vida, aposado por todo tipo de situaciones, en civil, a cárcel, se sacó una carrera y a través de muchísima investigación que ha hecho pues viene a presentar prácticamente toda la semana, y yo no me voy a extender mucho más, porque más está un poco tocado, porque está cerca un poco de la tripa y la cabeza, entonces tampoco vamos a alargar mucho, cuando acabemos la presentación que va a hacer Ricard de las dos exposiciones que están puestas en las paredes que nos ha traído él y de los libros, de los dos libros que presenta hoy, presentarán otros dos de la semana que viene, pues entramos en el debate y luego al final se ha puesto una mesa con libros sustentados en el tema, no sé, la historia del control, libros de Fernando Barbero, otros libros centrados en la artista, si queréis ejemplar eso, pues luego al final nos juntamos ahí atrás y vamos a coger, hemos puesto solo un par de ellos de cada cosa, o sea que se hace falta más, hay que buscarlo, vale, pues nada más que así. Muy bien, bien pues empezaremos, como ha dicho Enrique, es una lucha con libros y con exposiciones y también con un documental que sinto en homenaje a esta guerrilla anarquista en Cataluña, que se presenta en estas semanas, ¿no? En el momento, pues es recuperar toda una lucha desde el mismo desde el año 39, que se ocupó y luego las fuerzas fascistas, llegaron y ocuparon Cataluña, allí mismo empezó la resistencia libertaria, que del 39 pasó los 40, los 50, los 60, y luego, luego venimos nosotros, los del 1000, en un movimiento obrero autónomo libertario, salimos de ahí, y al final de los 60 y los 70, es decir, que es una lucha para que, de muchos años, durante el franquismo, desde el 31 hasta el 31 hasta el final del franquismo, en el que nosotros, pues del 1080, todos nosotros, pues fuimos herederos de esta guerrilla anarquista que luchó hasta el final. Entonces, antes de nada, antes de hablar de estos dos libros, haré mención, aquí tenéis dos exposiciones, que una es, pues, sobre esta, una memoria de esta guerrilla libertaria, a la que hablaré, y la otra no, porque la otra es de, es del 1000 y Buchantik, y entonces ya, el próximo sábado, que hablaremos de ello, hablaremos del 1000 y Buchantik, y hablaremos también de estos dos libros recientes, sobre, sobre el 1000 tentados, en dos figuras nuestras muy queridas, que fueron asesinados, no solo por el franquismo, sino por el capital. Entonces, ya hablaré, la semana próxima, ya hablaremos de esta exposición, que hoy tenéis, también podéis contemplar aquí. Hoy hablaré sobre esta exposición, en memoria de guerrillas libertarias, porque es una exposición que se hizo en memoria de un amigo y un gran compañero anarquista, que fue Antonio Teguet Solá, olvidado, y estos olvidos pasan factura, estos olvidos no tienen, porque él fue, gracias a él, gracias a su lucha, gracias a su su tenacidad, su tenacidad, su generosidad, pudimos saber mucho de muchas de estas guerrillas anarquistas, que plantaron cara a la dictadura, desde el principio, gracias a él. Entonces, yo lo conocí, tuve la oportunidad y, en fin, el crecimiento de haberlo conocido, y entonces, gracias a él, gracias a Antonio Teguet Solá, que fue amigo de guerrilleros también, y fue un guerrillero también al inicio, pues, hoy sabemos mucho de esta guerrilla, de este movimiento obrero, de esta guerrilla que van a tocar al franquismo y que en Cataluña solo, las víctimas, los hombres y mujeres que lucharon impuñando las armas en contra de la dictadura, durante más de 20 años, se cuentan a centenares y casi a mil. Entonces, es una, es algo para no obligatorse de que gente luchara hasta el final fuera consecuente con sus ideales y con su compromiso con el pueblo obrero, con el pueblo trabajador en una dura dictadura que pasó, pero no tenemos otra, tenemos la dictadura de extranción de la democracia y del capital, y es por eso que esta gente, todos estos compañeros que lucharon hasta el final, mujeres también, pues son para nosotros, no son solo un pasado, una cosa bonita, mira que bonito, no sé, no, son gente del pasado, del futuro y del presente, porque ahora nos enseña el camino de momentos difíciles de dictadura, de momentos difíciles que estamos pasando ahora, que nos están jodiendo por todos los lados, que están mermando las libertades pequeñas que teníamos, el capital depredador está cada vez arriconando más, y en fin, y la clase, y los, 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 los jóvenes son los que no van a tener trabajo, van a ser nuevos esclavos y no se reverran y luchan, a ver, por todas, de una manera autorrealizada, de una manera enfrentándose, confrontándose con aquello que te imprime, porque la única manera de liberarse, de seguir adelante, de hipócrisa, en un sentido real de la palabra, es luchar por la libertad, en plenitud, porque cuando luchas por la libertad, cuando estás luchando por ellas, cuando las gentes existen, y no hay otro camino, no hay otra manera, digamos que confrontarse con aquello que tú, porque me condeno y vivo de una manera colectiva, es por tanto, porque es tan importante hablar de estos guerrilleros, es tan importante que hay una exposición que nos hable de veinticuatro años de resistencia, es muy importante, porque son referentes, son referentes, no digo que se tiene que hacer lo mismo, pero sí que nos ayudan, nos ayudan a poder, a ser capaces de poder también luchar de una manera efectiva en contra de todo aquello que nos oprime. Es por esto que se hizo esta exposición, se hizo en memoria de Antonio Térez Solano, porque él nació en Tarragona en 1921, nació en Tarragona en 1921 y entonces lo hicimos en Tarragona fue que publicó, que se hizo en muchos libros sobre esto, pero él fue también un guerrillero, nació en Tarragona en 1921, su padre era ferroviario y de seguida lo desplazaron, lo llevaron a trabajar a Asturias. Allí pasó su infancia y le cogió la Revolución de Octubre. Fue allí donde el pequeño Teret ya tuvo, digamos, el contacto con las ideas libertarias y con las ideas revolucionarias. Entonces, como su padre era ferroviario, fue trasladado a Lleida. En principios del 36, allí se adquirió ya de muy jovencito, tendría ya 15 años, así se adquirió a las juventudes libertarias, empezó a trabajar, a trabajar, en fin, creo que era en cuestión de madera y como aprendiz y tal. Ya empezó, ya escribió un artículo en una revista que se llamaba Acratia de Lleida, que llevaba Peirats, José Peirats. Bien, le cogió la guerra, que era muy jovencito, pero como era, ella quiso apuntarse a esos luchos de la FAI, pero no lo dejaron, no lo dejaron porque era muy joven. Y entonces, bien, pasó, en fin, 15, 16 años, hasta los 18, estuvo en Lleida, estuvo en Tarragón y también finalmente en Barcelona, cuando iban retrocediendo las tropas republicanas. Y fue llevar, fue, se le llamó a Filas, en la Quinta Riverón, a principios del enero del 39, cuando él ya tenía 18 años y entonces estuvo luchando en estas pocas semanas, en los frentes, en los frentes de Cataluña, para hacer posible que mucha gente, que medio millón de personas, entre los cuales mis padres, y también los padres de Puchantí, fueran refugiarse en Francia, que allí les esperaban los campos de concentración. Y bien, él fue internado al campo de concentración, allí estuvo casi un año, y luego salió, y en esta época del año 39 o 45, realmente para todos nuestros compañeros que fueron allí exiliados, que estuvieron allí por una época de gran dureta, de grandes experiencias, él se escapó cuando vino el régimen de Vichy, de Petén, fue hecho prisionero de nuevo en un campo de concentración, y luego pasó varias vicisitudes, trabajó, en fin, en el campo, trabajó también en un hospital, trabajó en varias cosas, fue hecho prisionero, se escapó de nuevo, en fin, al final lo llevaron los natis, lo llevaron allí a Setem, allí en el Mediterráneo, a construir, reconstruir, en fin, toda la defensa, la defensa de la costa aquella, él se escapó de allí, se escapó luego lo que hicieron enviar para Alemania, para trabajos portados en Alemania, también se escapó y se refugió en la guerrilla, allí en la guerrilla, en contra de los natis, allí en una región del sur de Francia, contactó con compañeros, compañeros anarquistas, conocidos como Chajer, y empezaron, empezó, ya en el 44, una lucha liberando ciudades como Ordenes, etc. Ya allí empezó su lucha guerrillera. Entonces, con la derrota ya que se alicinaba el Eiffel de Alemán, ocupado, liberado ya a París, que ya como sabéis fueron las fuerzas nuestras, republicanas, la mayoría anarquistas, las que entraron primero en París, liquidaron los primeros asentamientos natis, las primeras defensas natis que había por allí, las que aún quedaban. Bien, pues, en la euforia esta, en la euforia esta de que los natis, fratistas italianos y alemanes, que estaban siendo derrotados, entonces él participó, participó en el Valle de Arran, en el Valle de Arran, sabéis que fue una, que aunque fue organizado por el Partido Comunista, participaron diversas unidades, diversas brigadas, anarquistas centenarios de ellos, con sus comandamentos, con sus, en fin, con la gente que los mandaba, con sus comandantes, con su gesto, todo y tal. Él se apuntó, y muchos se apuntaron, porque querían acción, querían llegar a España para poder ya empezar la liberación de este país, que, como les habían prometido los aviados, Esejoer, por ejemplo, les prometió que, una vez, porque fueron milhares los compañeros nuestros que ali lucharon y liberaron ciudades o de Francia, etc., contra los natis, pues les prometieron que una vez acabaran contra los natis, que acabarían con Franco. No fue así, como sabéis, entonces, bien, él participó en el Valle de Arán, en Salandú, en una batalla, él era teniente, entonces, teniente, digamos, de estas operaciones, que se ocupó este valle durante once, once días, pero tuvo que, tuvieron que replacarse, porque ya no podían unos guerrilleros, aunque eran unos 3.000, no podían luchar contra todo un ejército español que estaba ya en Pilares, estaba ya atechando el Valle Este. Bien, entonces, ellos fueron a Toulouse, como mucha gente, entró en la dirección de ejecutivos libertarias, de las GIC, de los ejércitos genitales ibéricas, y empezó una tarea, acabó ya la segunda vez en el Mundial, una tarea de recoger, de almacenar toda una serie de armas, de armas que habían quedado en los campos, que habían quedado o de guerrilleros nuestros, o de armas que se podían, que se tenían, para una posible, una intervención que ya se había intervenido en España. También empezó en esta época, en el año, estamos hablando del año 45, 46, empezó toda una serie de viajes, de contactos, guerrilleros, que participó en algunas acciones, con el 5, 46, es entonces cuando conoció a Kiko Sabaté, a Elfacerías, conoció a Raúl Carvalheira, conoció a Enferidano, a Joaquín Adorado, muchísimos, muchísimos guerrilleros con los que tabló una amistad que es lo que os duraría siempre o hasta que ellos murieran. Incluso en el en la primavera del 46, en un barco, en un barco de pesca desde el País Vasco francés, fue a parar cerca de una población cerca de Guipúzcoa, pesquera, durante tres meses para integrarse a las guerrillas que estaban actuando en Cataluña, Norte de Aragón, en Asturias, pasó también por Madrid y luego fue para Cataluña, Valencia, Cataluña, y llevaba ya un equipo de filmación ya para firmar y para poder dar testimonio de esta resistencia que como sabéis no comienza en el 45 sino que comienza en el mismo 39 como después me referé en Cataluña y en muchos otros sitios del Estado empiezan en el 36 cuando son ocupados por las fuerzas fascistas. Bien, pues él estuvo tres o cuatro meses recogiendo material y formación y esto para ayudar a estas guerrillas. Luego volvió a Toulouse y de aquí se fue ya para París, Toulouse y tal. Participó también como delegado de las juventudes libertarias en un congreso internacional de juventudes en Praga. Fue invitado por Tito y estuvo en Yugoslavia en el año este 47 ya 47 y del cual hizo diversas en las revistas confederales en Soledad Obrera en TNT en Ruta publicó diversos artículos sobre esta experiencia y tal. Aquí empezó ya una actividad muy grande una actividad en las revistas del exilio una actividad literaria con dibujos ya se mostró su gran capacidad periodística fue un periodista nato un escritor participó en diversas en diversas publicaciones también con dibujos con en fin con dibujos con como si fuera un teleo ¿no? con explicando historias una de las más famosas que publicó que podía ser un librito un libro eran las aventuras del señor Coletas y eran eran sobre resistencia sobre maquis sobre sobre lucha sobre todo esta época difícil ¿no? que pasaba bien él no dejó nunca de tener contacto con estos guerrilleros que eran enanítimos como Kiko Sabateo mis lunfaterías los que usaban como compañeros como hermanos y bien entonces pues trabajó pasó a trabajar en la Europa Press con periodista ya en el año 60 entonces fue cuando él creyó que toda esta historia toda esta bien él tuvo unos desengaños y tuvo también sufrió unas tragedias enormes como fue en el año 1957 a 30 de agosto en una boscada mataron a un compañero a un compañero de él que era Baterías José Luis Baterías que era muy amigo de él entonces la prensa federal del exilio no dijo suerte de nada él montó junto con otros compañeros con Bayao Aguayo con muchos más en París los compañeros de libertad la gente más activa la gente que había estado luchando ayudando la gente del interior muchos sabían que habían quedado la vida montaron una revista Atalaya Atalaya y en esta revista ya dos meses después es la que se publicaron varios números es en la que se dice por primera vez desde desde el anarquismo que Baterías era anarquista era un compañero que luchó y luchó siempre contra contra el fascismo y tal y se le indica como persona bien después tengo otro disgusto porque en el año en 1960 el 30 de agosto asesinan en Sansegón el 5 de enero a Kiku Sabaté y también era compañero de él entonces se decide con todo el material que tenía ya todo el material que tenía firmado o que tenía grabado y tenía hecho se decide que esta historia esta historia de esta resistencia sobre todo urbana en Barcelona y alrededor en Cataluña y otras resistencias que se estaban dando esto tiene que tiene que darse a conocer y bien y entonces cuando empieza a publicar ya desde el exilio por ejemplo el primer libro que publicó fue Kiku Sabaté a guerrilla anarquista en España en el mismo en principios del 72 que este libro lo recuerdo mucho porque era un libro pequeñito que era un libro fue un libro de referencias para nosotros para un libro de cabecera para los del mismo luego publicó también a Rodimérico Facerías también la lucha la guerrilla también en la guerrilla urbana de Norteamérico después siguió ya en el año 77 vino a Barcelona en estos dos cuartos años y empezó toda una tarea digamos de recuperación y de publicación de libros publicó muchos libros publicó uno por ejemplo de Bonzán de Paco Bonzán Vidal una que fue un gran fue asesinado en 1944 por los nazis antes de liberarse dos días antes de la liberación de Toulouse él hizo una gran red de evasión se escaparon los pireos miles de personas de compañeros libertarios que llaman esta red y también gracias a él llegaron a Barcelona a Valencia y esto muchas muchas armas muchas armas que conseguía para la resistencia que había empezado desde el 39 en fin era un libro que creo que es la lucha contra la lucha de los anarquistas contra el el natismo y contra el franquismo publicó publicó también otros libros otros libros también sobre la guerrilla era un hombre que solidario siempre con los que luchaban de una manera efectiva no era real no con palabras no con escritos sino con acción con lucha y con decisión también publicó es por esto que en esta exposición tenemos también la foto de de los dos compañeros abatidos que son sonoriosos de su gran fue el último y luego pues saludó por Chantí el público también un libro sobre el mil nos ayudó nos ayudó también como Octavio Verón que todavía está vivo eran gente que en esta época crearon crearon una crearon una serie de resistencias en Francia de raptos de manifestaciones de luchas de fin de esto para salvar los besos de un mil y también tuvo un papel importante en esto luego participó en fin en muchas revistas libertarias recuperó por ejemplo toda una serie de historia libertaria en varias revistas en el tira de marsella que es una asociación de investigación de anarquismo publicó muchos largos textos artículos sobre sobre la resistencia de los anarquistas durante el franquismo participó también en un documental sobre fraserías y los asaltos que hacía en las altas Barcelona en los sitios en que frecuentaban la alta burguesía los modelos de la alta burguesía publicó también en fin como he dicho diversos artículos él murió en Berpinán en el 2005 creo y dejó una obra extensa a la infinidad miliares y miliares de fotografías de la guerrilla miliares de documentos de cintas de cintas grabadas que están en Amsterdam en el Instituto Social Historia de Amsterdam y también dejó un estudio amplio sobre las colecturas libertarias en España desde el 35 hasta los 50 o 60 toda la resistencia que hubo también otro libro muy importante que es su relación con los guerrilleros que actuaron en Cataluña en fin toda toda anécdota de las cosas conversaciones etc esto está inédito y también otro otro trabajo sobre sobre la acción directa de Francia es decir que quien quiera teníamos que yo le he propuesto varias veces había que haber un premio un premio a la memoria de la acción que le llera en todo el estado español sobre que se dijera Antonio Antonio Tedesua de todas las guerrillas nuestras que actuaron en esta época él como he dicho antes también dio conocer una guerrilla anarquista en Asturias que era desconocida de anarquistas esto y también Agustí Reviro que también se publicó un libro inédito sobre Agustí Reviro que fue también un combatiente que fue asesinado aquí en Madrid hecho prisionero en Islóa en el 41 y asesinado en el 42 aquí en Madrid él también tiene otro libro sobre un guerrillero anarquista gallego que se publicó publicó en gallego ya dos ediciones que lo produjo en París y entonces Angullo llamado Angullo y muchas otras cosas más era un compañero excelente que abría la casa todas las puertas y la información a todo el mundo que quería que se conociera esta lucha y no tenía y era digamos una persona que trabajó siempre por estos ideales y es por esto que le demos muy mucho a él y es por esto que hicimos esta exposición que tenéis aquí esta exposición de memoria de la guerrilla de Bertaglia que la voy a comentar brevemente en esta guerrilla que en Cataluña empieza en el año 39 en el año 39 cuando llegan las fuerzas batistas se ocupan empieza ya una resistencia en muchas partes del país en la misma Tarragona que llega en enero pues ya diversos compañeros de campesinos compañeros de diversos sectores del campo allí había el Sierra de Prada esmosala y toda una zona una zona cerca de Tarragona de montañas pues ya organizaron una guerrilla de resistencia que duró años duró más de 10 años en Barcelona y ciudades próximas se realizan las juventudes libertarias que fueron el eje principal de resistencia durante toda esta época crearon la hoja unión de juventudes antifascistas que esto tendría que tener actualidad hoy en día porque esta gente que eran todos anarquistas crearon esto y empezaron a actuar actuar en barrios de Barcelona en ciudades como Espicalet Santa Coloma Badalona Terrassa Sabadell eran muy jóvenes porque en este 39 teníamos teníamos medio millón que habían pasado a la frontera objeto del terror fascista luego teníamos las cárceles de Barcelona que no daban teníamos otras cárceles improvisadas con miles y miles de empresariados en fábricas en conventos allí en Montjuic etcétera entonces en campos de concentración en campos de trabajo estaban casi todos entonces fueron estas gente joven estas juventudes gente muy joven que cogió digamos la defensa y empezaron a hacer todas esas acciones acciones con armas que recibían por ejemplo de Paco Montán con otras con otras que ellos conseguían se organizaron hicieron atentados contra estas fuerzas comisarios con ejércitos de tal liberaron presos se vestían de falagistas o de esto porque entonces en esta época los falagistas iban a los campos de concentración no a los campos de prisioneros y decían tú, tú, tú y tú y ven que afuera entonces pues estos los fusilados los mataban ellos hicieron esto hicieron esto y liberaron muchos hasta que un día hubo un encontronazo lo descubrieron y ya no podieron hacerlo ¿qué hicieron entonces? pues los camiones que iban llenos de prisioneros nuestros a ser ejecutados aquí cerca de la playa allí en Barcelona allí en San Adrián en Barcelona pues por dos ocasiones asaltaron estos camiones liberaron nuestros presos ellos fueron los que organizaron en contacto con la gente mayor sus hermanos sus padres la gente que estaba en los campos de concentración que estaban las prisiones y tal en contacto con ellos ellos fueron los que iban haciendo todas estas acciones acciones de propaganda hasta que el año 43 ya gracias a esta juventud ya le activó los sindicatos del TNT empezaron a actuar en Cataluña gracias a esta juventud bien fueron aquí tenéis una Julia Romera es una de estas mujeres muy 25 años en Santa Coloma que fue hecha prisionera en el año ya 39 mismo y las torturas de la guardia civil y luego una enfermedad que tenía tubercolosis no la cuidano pues murió en la cártel de mujeres de de las Corch de Barcelona que ahora hemos reivindicado y ahora se ha hecho como una memoria de allí esta es una de ellas de esta época en el año 43 43 en un patio de la prisión modelo de Barcelona ayer ejecutaron Agarrot Bill la lucha ya en el año 43 14 jóvenes nuestros muy jóvenes que estaban actuando desde 39 fueron ejecutados Agarrot Bill muchos de ellos pasaron a cártel pero esta lucha continuó es decir cuando llegan los hijos a la tierra de los placerías se arrancan tantos y tantos tantos ya había una simiente ya había una gente que una gente muy joven que había estado luchando en contra había estado luchando por sus ideales y por la libertad con mayúsculas es entonces ya cuando van saliendo gente de la cártel van saliendo de la cártel o dos campos de concentración vienen ya después del 45 vienen gente de compañeros de Francia que se integra en esta lucha y entonces se reutiliza muchísimo esta lucha bien solo quería hacer mención porque esto no se habla nunca se desconoce y fue una lucha muy interesante una lucha muy fuerte muy intensa y que de estos nuestros jóvenes libertarios bien esta exposición por decir cuatro cosas más pues bien es una exposición muy simple pero para dar conocimiento y homenaje a esta guerrilla y sobre todo también un recuerdo a nuestro compañero Antonio Teller de él hay varias fotos hay fotos cuando pasa a la frontera cuando pasa a Francia hay una foto también de esta revista Ataraya que acabo ahora hace poco de citar que reivindicaba la figura de Faserías y hay diversos otros de guerrilleros los más conocidos los más conocidos Masana Masana que fue un guerrillero del interior un guerrillero de de las comarcas interiores de Cataluña que estuvo desde el 44 hasta el 51 y que nunca nunca de sus guerrilleros nunca fueron ningún hecho presionero ni bueno hizo acciones increíbles acciones de en fin una por ejemplo de una fábrica de allí de la comarca de centro de Cataluña en el que destino que los obreros cobraban muy poco y las mujeres eran en fin abusaban del bello de las mujeres pues se presentó en este pueblo con 25 guerrilleros taponó todas las entradas para que no pudieran entonces fue allí y bueno y cogió a este hombre al director y le hizo pasear durante una hora en calzontillos de la teta de los empleados para ir para abajo entonces le dijo cuando vuelvas a abusar de alguna empleada ya no vivirás y este sueldo lo tienes que aumentar al doble y así lo hizo así lo hizo bien yo con esto que bueno hay también los conocidos ¿no? hay el Ramón Villalcán de Vila que fue el último que cayó en el 63 hay alguna prensa de esas informaciones hay también otra guerrillera hay otra mujer Joaquina Dorado yo esta sí que la conocí era compañera porque volvió en el 2017 era gallega pero vino muy de bueno porque era jovencita a Barcelona en los años 30 fue una mujer extraordinaria que fueron ya con muy jovencita estuvo ya en los hechos del 19-20 de julio en Barcelona en la calle plantando cara a los militares y venciéndoles en las barricadas y luego también se ocupó ya fueron que ocuparon el escacho de Mochulli lo rindieron etc esta mujer ocupó durante durante la guerra tuvo ocupó el máximo cargo de responsabilidad en la colectivización de la madera en la madera que ocupaba en Cataluña 80.000 personas se hacía los muebles fue una autogestión completa sin el Estado sin la Generalitat por ella misma que duró hasta el final bien esta mujer fue al exilio también allí estuvo internada en varios campos de concentración se escapó varias veces se integró a la guerrilla contra los nazis en el año 45 46 vino vino a Cataluña de nuevo para luchar en contra del franquismo estuvo en diversas acciones fue detenida en 48 torturada 18 días la dejaron como si estuviera ya en fin unos riñones ya no rotos y tal para que muriera y gracias a un médico anarquista un médico naturista y también a la benicilina que el sindicato clandestino textil de la CNT pues esta mujer pudo sobrevivir pudo sobrevivir y fue en importar vitalidad importancia para la guerrilla de Kiko Sabaté de los años 50 esta mujer Kiko Sabaté dijo que gracias a esta mujer y a otras Kiko Sabaté había tenido una vida tan larga en la logística en muchas cosas y ella estuvo siempre con él ayudándole y participando esta Joaquín Adorado Pita con ello quiero decir que esta guerrilla que anarquista que en Cataluña duró pues desde el 39 unos 24 años si fue posible que durara tanto es por varios motivos uno es porque eran gente eran compañeros eran compañeros que habían luchado habían hecho una revolución social una transformación social en Cataluña tanto en el campo y sobre todo en las ciudades en las cotizaciones eran eran compañeros de un gran ideal de libertad y justicia social que no podían quedarse no podían aceptar una dictadura que denegaba todo tipo de libertades y tenían que seguir luchando siendo consecuentes con sus ideales con su manera de ser y por la libertad también porque había la frontera teníamos la frontera francesa y entonces era posible que en la frontera francesa pues podían entrar con comandos grupos la acción y podían salir cuando están apurados podían salir refugiarse en Francia pero hay otro otro factor que quiero resaltar y que está en uno de los dos libros que se presenta en un artículo que yo sé en el 89 en un plérico barcelonés y que lo decía ya que si esta guerrilla duro tanto tantos años por estos factores y también porque el pueblo catalán en general ayudaba y esta gente eran héroes y los ayudaba porque estaba muy reprimido como toda España y entonces gente que los defendía y que luchaba pues esto les daba una fuerza un autoestímulo y en fin y nos ayudaba siempre que podían tanto campesinos como gente de la ciudad trabajadores gente genial ya he dicho antes pero fue importantísimo fue importantísimo el papel la actividad que jugó la mujer hubo mujeres de Ligueras como Joaquina Dorado Pita como la pastora como otras pero las mujeres hicieron un trabajo enorme enorme de logística de transporte de armas de alimentar de esto de mensajes una serie de cosas de látex de la guerrilla de látex sin la cual esta guerrilla no hubiera podido durar tanto el mismo Kiko Sabaté Sabaté una vez que estaba en Girona un transporte de armas porque a veces pasaban por la frontera pues transporte de armas pero 200 metralletas no sé cuántas bombas de mar etcétera etcétera mucho material pues fue cercado su grupo fue cercado por la por la Guardia Civil y él se pudo escapar en un carro si vestido de pares pero lo que lo dicen es que al lado de él había una mujer y esta mujer sabía lo que él tenía que hacer por él tenía que ir y cómo se debe comportar igual que confinadorado es lo mismo y ya en el 1957 después del último último golpe económico nosotros le llamamos expopiaciones nuestros guerrilleros reservaron golpes económicos pues en el último quizá en diciembre de 56 con un milón de pesetas estuvo escondido en Barcelona y luego se escapó hacia Francia junto con Joaquín Adorado y otro guerrillero pues allí tuvieron a 47 personas de sus núcleos y acción de sus núcleos de resistencia por Tarrasa Moyán Ripoll pueblos de Cataluña y barrios de Barcelona la mitad o más de la mitad de estas detenciones eran mujeres mujeres que arriesgaban su vida que colaboraban que hacían lo que fuera para que esta para que Kiko todas estas centenares miliares y centenares de guerrillos pudieran pudieran subsistir entonces fue muy importante la actividad de esta guerrilla de estos activismo femenino sin el cual esta guerrilla no hubiera podido tener los alcances que tuvo y durar tanto tiempo bien he estado hablando de la exposición vosotros la veréis en fin es sencilla pero hay diversos también hay hay también dos fotos una de Puchantik y otra de Dorios y de Sobrañes ellos no forman parte de esta guerrilla que viene después de la guerra pero sí que forman parte de guerrilla porque nosotros éramos guerrilla también urbana que luchó durante el franquismo entonces cuando hablamos de la guerrilla hablamos de la guerrilla que viene de la guerra nosotros somos otra generación una generación que nos vamos que van a los 60 ya de 14 15 años a manifestaciones nos vamos ya en solidar en fin somos los hijos de los vencidos que tampoco que empezamos la lucha de nuevo porque no nosotros seamos tampoco como ellos vencidos como hombres y mujeres libres continuamos esta lucha bien es que este hombre Antonio Térez hizo un libro sobre el Miro hizo un libro sobre el Miro y Puchantí y entonces que también hay una edición en castellano y entonces fue esto que lo hemos puesto aquí porque esta exposición es en recuerdo a Antonio Térez Solá el gran olvidado un guerrillero un escritor una persona que dio lo dio todo para que hoy conociéramos todas estas resistencias por esto ya hay también otras fotos de Boruchaga compañero de él y otras fotos de otros guerrilleros Marón Carvalheira etcétera etcétera fueron tenterares los que dejaron la vida muchos pocos sobrevivieron por cierto sí yo conozco a dos que han sobrevivido uno que es Ángel Ternández que está en Dulux ya bastante achacado por la ciudad este hombre estuvo 10 años en la cárcel y otro que es Joan Busquets el Senjín que este fue compañero de Masana que está el que estuvo 20 años en la cárcel condenado a muerte estuvo en la misma tienda en la misma época en los mismos días que fue hecho el prisionero Manuel Manuel Sabaté que era el hermano pequeño de Kiko pero fusilaron sin tener sin haber hecho ningún tipo de acción solo el primer cuando era íntegro para actuar junto con su hermano más pequeño que es el Kiko yo no quería que esto fuera así pues este hombre estaba condenado a muerte y fue junto con otros como como Domingo Ivás que también creo que debe estar aquí porque este hombre fue también importante lo conocí también este hombre estuvo 20 años en la cárcel condenado a muerte pues bien este hombre todavía está vivo 94 años de edad creo que escribió un libro hace tiempo creo que lo colocó un azar sobre su vida guerrillera está bien de salud física y mental y ahora próximamente se estrenó un documental sobre su vida guerrillera junto con Masana con otro hermano con Pep Sabaté otro que corregatea etcétera bien pues habiendo hablado ya de la exposición he dicho cuatro cosas del compañero Antonio T. de Solán del que me siento un discípulo y con todo el cariño pues vamos a hablar de estos dos libros de estos dos libros que hoy presentamos aquí que lo hicimos precisamente se publicaron uno el de el de Quijo Sabaté y la guerrilla anarquista lo publicamos primero en catalán en el 2015 que era justamente el año en que él nació nació en el tentenario y luego en el 2020 fue también cuando perdón en 1920 y en 1920 fue cuando nació también banderías entonces creímos que teníamos que retomando todo lo que sabíamos todo lo que nos había enseñado nos había mostrado Antonio Térez pues intentar hacer unos libros colectivos unos libros colectivos con más dando dando más información más fotografías y todo sobre estos hechos acaecidos de esta guerrilla urbana anarquista barcelonés el primero lo publicamos en el 2015 luego creo que en castellano se publicó el año después eso que tenéis aquí y creo que me dijeron los de la editorial Descontrol que han hecho una nueva edición con mejor mejor preparada y tal para creo que es la que han enviado aquí bien que es lo que se puede ver en este libro en este libro pues hay una biografía de Kiko Saraté hay también una síntesis no sé si 20 o 30 páginas explicando lo más importante que que fue de esta guerrilla urbana hablando ya desde el 39 es decir desde el 39 hasta el 60 cuando matan a Kiko Saraté pues son los hechos más importantes de esta guerrilla urbana después hay también hay muchas fotos de guerrilleros pero en medio mucha información hay también personajes compañeros que lo conocieron que lo conocieron como 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 otros la misma artérica Monsen que también lo conoció y otros compañeros que hablan de él aún de él y luego hay diversos artículos también de compañeros digo de por ejemplo de Octavio Alverola Jean-Marie que fue un miembro del Mil que conoció a muchos de estos guerrilleros en Francia y tal hay otro artículo de 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 Carla Sanz que habla un poco de las dificultades que tuvo esta por parte de la oficialidad que estaba en la río de Toulouse para actuar y tal en fin hay diversos hay artículos de gente que lo conoció de compañeros que hablan sobre él uno muy conocido es el de Martínez Malhuenda yo también lo conocí Jesús Martínez Malhuenda alemán que hay un libro también de él hecho por un compañero un amigo de Jesús Martínez Malhuenda él habla también de Kiko Sabaté y habla también hemos hecho también hay una carta muy importante que le envía a otro compañero en 1957 en el que habla ya de de cómo están las cosas que eran a peor y reivindica esta guerrilla y hace como una llamada a los jóvenes porque dice que los jóvenes reconocerán esta guerrilla lo que nosotros hicimos y como el mundo irá a peor todos tendrán que luchar también como nosotros lo hicimos en la manera que los puedan y tal es como un premonitorio realmente en destruye y también está en este también hay como testimonio también está este guerrillero que está vivo todavía que ha hecho mención hace poco que es Joan Busquets tiene también habla de habla del Kiko habla de de su experiencia y luego habla tiene dos o tres artículos y uno sobre su experiencia como vivían como vivían los guerrilleros como actuaban en la montaña como hacían como para subir explica que es muy interesante saber como ellos se las hacían para poder sobrevivir bien él es es un libro que tiene varios artículos tiene también artículos míos hay unos sobre los editados sobre la mujer escribí sobre la mujer y el maquis en el que digo la tesis este sin actividad el maquis la guerrilla no le ha sido lo que es hay también otro artículo que escribí sobre la moneda de la Caldebilla una persona extraordinaria sobre los guerrilleros que ha hablado Massane y otros que todos contidían que era el mejor de todos era una persona extraordinaria un minero de Filos aquí del norte de Cataluña que en Francia fue un héroe es héroe nacional es un hombre que se negaba a matar a los prisioneros cuando él mandaba 300 hombres no quería que matasen a nadie decía campo abierto bien pero una vez son hechos prisioneros no se pueden tocar sino son hombres como nosotros que para igual impidió siempre que los otros que habían para igual este hombre pues no dejaba que llegaran los trenes blindados en el desgrado de Normandía los volaban casi todos y fue concedida la máxima galardón en Francia que es la legión de honor y la rechazó era un hombre tan sencillo que no se enteró hasta el cabo de varios meses que los que estaban recutados en maquis francés en resistencia cobraban cobraban un pequeño tal y cuando se lo dijeron no lo sabía y entonces iba a coger todo el dinero y se odió todo el dinero no se perdonaba odió todas las familias de refugiados energistas que estaban allí un hombre excepcional excepcional por todo lo que hizo como lo hizo y bien hay varios artículos este Kiko Salaté era un hombre increíble era un hombre que desafiaba en fin él creó cuando entró en el 45 en Cataluña desde el exilio creó varios más de 40 o 50 núcleos de gente que le apoyaba en fábricas y poblaciones también armas también de esto depósito de armas por todo de esto que todavía los hay sabemos que hay sitios pero me dijo que esto no hay que tocarlo porque puede puede explotar por este hombre extraordinario que fue el enemigo fue declarado por el mismo régimen el enemigo número uno número uno del régimen bien pues hizo actividades de todo tipo la propaganda fue uno de los principales sus atracos sus expropiaciones eran increíbles y hay también en este libro pues el público él reactivó el momento libertario lo reactivó cuando estaba ya por la represión y por la ineficacia del exilio estaba ya muy abandonado él creó núcleos y la resistencia en varios sitios fue a fábricas ya había manetofón grababa ya grababa manetofón cintas y las llevaba por las fábricas se presentó incluso en fábricas como en las sienes en los comedores cuando estaban todos los trabajadores reunidos para darles pequeños discursos libertarios y antifascistas este era aquí un hombre increíble sin miedo un hombre generoso un hombre y bien pues hizo sabotajes hizo de todo y mantuvo en pie la esperanza de un pueblo de un pueblo trabajador mirado como nunca les dio una autoestima y una razón para seguir viviendo y luchar este aráquico sabaté y bien en este libro que es sabaté el anarquista pues hay el combate que publicó en tres revistas es un combate que repartía por toda la cataluña industrial la cataluña en que había obreros que había gente que él sabía que podía y es un libro bastante completo es un libro interesante porque aporta cosas aporta documentación por ejemplo unos estudiadores también es un libro colectivo yo he escrito un web en la parte pero también mucha otra gente también participa otros estudiadores gente y también gente que en Cataluña sabe que hay muchas montañas aparte los Pirineos y está en un sen donde tenía un refugio de campesinos que le daban apoyo y también hay una sierra una sierra costellera que es el Montsec perdón el Montsec no el Montnegre tenemos muchos montes en Cataluña el Montsenya el Montnegre el Montsan el Montnegre que es una sierra al norte de Barcelona digamos la costa de Barcelona pues tiene detrás toda una sierra allí también se escondía muchos guerrilleros le daban los campesinos le daban apoyo le daban le daban y los pogoneros los de esto tan bueno hay una gente que ha hecho una investigación muy interesante digamos que aporta aporta esta documentación y otras documentaciones nuevas digamos que hemos añadido de cosas nuevas que hemos traído y también hay listas de guerrilleros incompletas de guerrilleros internales de guerrilleros fusionados o el campo de la bota o en la prisión o guerrilleros muertos en combate o la tradición o en emboscadas etc como fue la de de infanterías el 30 de agosto del 57 hay también mapas yo soy los mapas ahora que no los puedo ver pero yo los mapas siempre en la escuela tenía era en esto los mapas la geografía la historia y hay varios mapas de las actuaciones de los sabaté en Cataluña en Barcelona de su último viaje etc etc varios mapas y otras informaciones otras informaciones también de documentos de la época que circulaban de la revista de revistas como como eran pues no sé la ruta que era el antortagot de Juntos Libertarias de Tierra y Libertad de Lafay de Enzoidad Obrera etc y Octavillas de esta época bien el otro libro es un libro más grueso es un libro que tiene más documentación también muchos mapas de 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 mapas también de Almayo de Almayo que era un compañero era un guía extraordinario era un hombre que no participaba en acciones armadas pero gracias a a él se hicieron muchas es decir que era yo lo conocí este hombre entonces hay también una un poco siguiendo el otro libro hay también una biografía de baterías larga en todo lo que interviene desde que nace hasta que lo mata con los hechos más importantes de su vida bien luego también hay varias varios compañeros con gente de la época compañeros de la época que lo conocieron y a Arlandero también el mano Jesús tiene de maluena también porque lo conoció también a Arlandero y otros y otros compañeros y también gente y hay compañeros que lo que lo conocieron y luego otros diversos artículos de que tratan del tema de de llamas posteriores hay un artículo de Octavio Merola en el que trata del exilio comportamiento del exilio hace placerías hace estos guerrilleros en el 50 como estaba el exilio explicaba un poco para entender las cosas hay varios artículos hay hay un artículo en fin hay un artículo mío también que explico como como fue asesinado traicionado y emboscado en la emboscada que murió en Barcelona en el 57 pues explico como averiguamos averigüé como fue y quien era el que lo traicionó era una gente muy segura que no podía nunca no se fiaban de nada y tal y con Sabate cuando estuvo en un último viaje que hace sabemos no podemos asegurar porque era una gente muy segura que cuando hacían un viaje no hacían un viaje para hacer un viaje hacían un viaje con unos objetivos muy claros él lo dijo algún campesino allí de la Cataluña francesa y tal y sabemos que él con sus cuatro compañeros que todos fueron asesinados y más clara después de que acabaron su munición y se abrieron fueron torturados y asesinados él tenía una misión que era venir había muchos compañeros os he dicho antes que 47 fueron detenidos en el enero 57 había muchos más de compañeros en los cárteres compañeros en los cárteres de allí entonces él tenía gente en Barcelona en varios sitios y había un sitio hacia el barrio de las costas en el barrio de Sarria en donde se reunían el día 6 de enero se reunían el día 6 de enero los hermanos Crech los hermanos Crech eran torturadores eran comisarios torturadores sanguinarios entonces él tenía gente sabía tenía una mujer tenía gente que los vigilaba y que sabía donde se reunían la casa todo y tal entonces creemos que su objetivo era llegar a Barcelona con estos cuatro compañeros para reunirse con otros compañeros de Barcelona para raptarnos para pedir la libertad no sólo de estos 57 sino de todos los presos catalanes o que habían en Barcelona bien hecho este inciso estaba hablando del libro de otro gran compañero de él otro gran compañero de baterías de baterías que decía que hay escritos aparte de este escrito mío hay otro escrito de otro compañero que fijaros cómo es la vida que este hombre que ahora tiene mi edad tenía ocho años cuando él estaba jugando con otro hijo un otro estaba jugando allí en esta plata que entonces no era plata que estaba delante de un manicomio de San Andreu que ahora es un centro social y es de Barretón estaba jugando allí que había llovido antes y estaba buscando calores y vio cómo lo mataban vio cómo él llegaba en vinicleta y cómo al llegar fue aquí a mi lado por varios desde pisos y desde el mismo manicomio por varios de estos y él todavía pudo saltar saltó una tapia saltó cogió una mano en la mano una granada y él me ha dicho yo no sé si es que la granada ya no puedo tirarla pues que al ver a mí y a otro chico a nosotros ya no le tiro porque era era un agente muy humana era un agente muy humana era un agente en el de Kiko Salaté hay un capítulo pequeño de los atentados atentados a Franco en Cataluña explicaré su número el 17 de mayo de de 1947 Franco que no se atrevía a venir a Barcelona porque a pesar de que la tenían dominada Barcelona todavía después de la guerra seguía siendo una ciudad rebelde y cuando y estallaba un poco obstruccionalmente Franco no vino cuando se ocupó Barcelona en el 26 de enero del 39 Franco no no entró Barcelona se quedó fuera entonces en este 17 de mayo viniendo de Palma de Mallorca en un barco protegido por 11 barcos de guerra llegó a Barcelona allí donde está Colón a la puerta de la Paz que había unos escabores llegó allí en una lancha de estas porque los barcos no llegaste al barco hasta allí y allí estaban ya todos para presentarle credenciales el moderero el obispo el capitán general el jefe de policía el jefe de Falange tal tal él estuvo allí dando la mano allí de esa gente había entonces había había una una alfombra roja que iba desde las escaleras pasaba por delante del monumento de Colón y iba para el paseo de Colón donde esperaba la guardia Mora para ir a la catedral bien entonces se habían congregado milhares y milhares de personas daban fiesta a todo el mundo en el sábado daban fiesta a todo el mundo para que para que la gente hubiera mucha gente en la calle obligaban casi obligaban las fábricas y esto fueran allí tal mandaron trenes también especiales de Zarajoza y Valencia para allí para que hubiera mucho mucho duble para hacer ver que Franco era querido por el pueblo en el que Franco no las imágenes de tanta gente y millas de personas bien entonces esto fue aprovechado por unos guerrilleros anarquistas que se dijeron los anónimos eran ote o doce no hemos sabido nunca aunque he hablado con uno de ellos porque uno de ellos es uno de los que figura en el libro de Kiko Sarte que explica explica habla porque conoció a todos y luego explica el atentado explica el atentado y explica anteriormente otro atentado sabéis que Franco y Gilles se encontraron creo que fue en el verano en 1940 en Andaya este hombre que ya estaba exiliado en Francia haciendo de guerrilleros contra de los nazis se enteró de esto y junto con otro fueron hacia Andaya fueron hacia Andaya improvisando un atentado con Andaya y alguien de seguida a Gestapo bueno él consiguió su compañero fue detenido pero él no él era rojos azules rubios parecía que fuera también alemán el nórdico entonces en fin un paquetito con explosivos y tal pues se fue acercando por las vías por detrás pasó dos tres controles y cuando llegó ya cerca cerca ya de que había el vagón donde no encontrase entonces vio que no podía pasar que allí le registrarían porque ya se podía pasar como que era alemán pero una vez aquí aquello allí las SS entonces se tiró para atrás porque se no hubieran detenido y me hubieran pues llevado fue improvisado claro es que esto fue preparado teníamos la obsesionista cargarnos a los dos este mismo prestado el 17 de mayo el 17 de mayo estaba allí allí en en Colón junto con otros 11 guerrilleros iban todos pertrechados todos camuflados como policías secretas como policías todos estaban esto llevaban en fin treguita llevaban de esto dos estaban en los leones abajo de todo nosotros protegiendo protegiendo de esto y tal una mucha eduble toda la gente Franco tenía que pasar por delante y cuando todavía estaba dando la mano allí hay unas escaleras a toda las autoridades franquistas entonces aparecen toda una serie de niños y niñas obligados también de la escuela la escuela estaba una vida en fiesta con banderitas españolas iguales que las que tenemos todavía ahora por vergüenza del país con estas banderitas los colocan en este pasillo que va de un día hasta otro sitio a los dos lados entonces los guerrilleros se quedan pasmados se quedan atónitos baja uno de ellos abajo hablan entre ellos y dicen oye no lo podemos hacer vamos a matar a Franco a varios de sus de esto y nos vamos a cargar a muchos chavales y chavalas y son hijos del pueblo son nuestros hijos no podemos hacer esto ya tendremos otra ocasión y se fueron que se difuminaron y desaparecieron en el 49 un guerrero guerrilero el Yayo llamaban el Yayo estuvo en Mauthausen estuvo también una guerrilla contra los nazis fue sobrevió a Mauthausen este hombre fue fusilado en el campo de la bota en el 52 era a Drobé Fon a Drobé Fon el Yayo consiguió junto con este otro hombre el Domènechibars que está en este libro y que habla porque volvió a finales del siglo XX yo lo conocí en el 86 y todavía duró pues unos 12 años pues consiguieron introducirse en la catedral en la catedral por las plas cloacas y poner un exposigo potente en la campilla de San Pancracio donde Franco a las 7 de la mañana tenía que ir a guía a dar una a hacer no sé qué o consiguieron y consiguieron que explotaran y que todo aquello se fuera al carajo pero Franco no estaba allí Franco claro esto lo de no sé qué el caudillo y tal estarán ya desde mañana a las 7 estarán y consiguieron y apareció a las 11 o el día siguiente no fue una noticia bien no voy a tomar anécdotas hay tres más pero textos de acentados sí quiero deciros una cosa que unos guerrilleros maños y catalanes en abril primeros de abril de 1949 Jesús Abulín Penteslau Jiménez Oliver Rodolfo Simón Frerigan etcétera 7 de ellos viajaron de Barcelona a Madrid con un objetivo matar a Franco uno de ellos Rodolfo conocía a gente que le proporcionó una persona que era había sido de la división azul y se ve que estaba integrado en el sémito de Franco como guardia de Franco y tal esta persona se ve que a cambio de 200.000 pesetas daría información para que se pudiera atentar cuando él estuviera por algún sitio y también facilitaría también toda una serie de trajes militares para que pudieran camuflarse y tal llegaron a Madrid hablan con él dos veces en Parque del Retiro estamos hablando del 1º de Abril de 1949 y bien parece que las cosas eran bien y esto repide 200.000 pesetas pues tendremos que atracar un banco aquí en Madrid entonces atracaron un banco atracaron un banco el banco popular español un banco que por entonces estaba en la calle embajadores 41 cerca del rastro cuando llegaron cuando llegaron de dos policías que abrieron la puerta uno desfacilitó la cosa porque se fue a comprar tabaco entonces fueron eran siete fueron en fin uno encoñó al guardia dijo oye tal se creía que no se puso que era mentira que era una broma que le hacían se fueron para adentro entonces dos de ellos con metralletas y delante del banco no dejando pasar a nadie en tres minutos y medio se hicieron con 250.000 pesetas entonces vino el otro guardia que se ve que se alertó se dio cuenta de lo que estaba pasando con dos otros guardias más pero no se atrevieron los dos con metralleta y el con el de esto con dos o tres tiros de esto y nada bueno y se fueron se fueron con 250.000 bueno todavía se va 50.000 fueron a una quita del parque del retiro y este confidente no se presentó esperaron unos días pero en otro día otro día intentaron contactos para ver qué va y no había manera entonces cogeron el lidero y se fueron a Málaga y se vieron estuvieron un día a su sitio y en otro empezaron unos días volvieron a Madrid al cabo de unos cien días intentaron contactar de nuevo para hacer la operación esta y no hubo manera entonces lo hicieron volver a Barcelona y entregar todo el dinero a propresos de la TNT porque en el año 1947 cogieron a más de 2.000 tinentistas en Cataluña había estado hasta tres llenas había mucha actividad mucha actividad en estos años 40 bien estaba en el libro de en el libro este de de baterías es un libro espectacular tiene muchos mapas incluso mapas de porque sabéis que de baterías estuvo cuatro años en Italia ¿por qué se fue a Italia? pues porque iba detrás lo querían extraditar tampoco allí la los que mandaban allí del exilio tampoco era el de su simpatía y también no les interesaba entonces hay un mapa asociaciones en Italia del último viaje en fin un mapa también de 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 un mapa de Barcelona un mapa de de Barcelona en todas las actuaciones que se hicieron en Barcelona los sitios los bares en que se encontraba él eh soquies con la policía atracos más importantes tiene un mapa grande extensivo grande de todo esto mapas bien hay como decía antes pues diversos artículos ¿no? de de personas que hablan de aspectos de esta de esta guerrilla hay mucho material fotográfico hay en fin hay no sé si 50 o 60 páginas de material de fotos de pequeña época de revistas de guerrilleros de pequeña época y tal en fin hay también esto es importante hay 54 porque no he pensado por esto en este libro se llama se denomina baterías y sus grupos de acción pero bueno hablamos de baterías y de toda su gente toda la gente y todos hemos hecho una biografía de 54 guerrilleros y no son todos porque muchos no los conocemos y otros no los conocemos no tenemos todas las señas hay biografía de 54 guerrilleros que estuvieron junto con los grupos de baterías entre los cuales hay cuatro mujeres también también hay documentación de la guardia civil hemos conseguido de la guardia civil de allí de cerca del Perineo allí de allí el pasado en fin controlaban ya la frontera de cerca informaciones por la cual ellos sabemos que que tenían a la guardia civil la policía española tenía muchos números en Francia claro que eran números que no podían actuar eran de paisano pero que iban detrás estaban informando y muchas veces cuando venía un grupo campeón hacia el interior a veces ya sabían incluso quienes eran como vestían ya no sabían todo es curioso que no de todos por alguno sí es decir que había una implicación muy grande en Francia también hay que decir que la policía francesa tan democrática que siempre lo ha sido desde la revolución francesa colaboraba estrechamente con la policía española las fotos de Kiko Sabaté que la policía española no la tenía se las concedió se las cedió la policía francesa bien este es un libro gordo pero es un libro muy interesante le digo que hay en fin hay mucho material de aquella época inédito material de fotos material en fin también de los homenajes que hemos hecho a las baterías y hemos conseguido después de estar batallando contra el ayuntamiento de Barcelona de la señora Ada Urbao hemos lo mataron en un barrio que es un barrio popular no barrios son muchos barrios mucha migración varios obreros entonces hemos conseguido hace 20 años que le hacemos un homenaje cada año a un sitio donde lo mataron estamos pidiendo al ayuntamiento que allí esto hay que poner una placa allí para el tibetano aquí al caso entonces todas las asociaciones del barrio hemos conseguido que se hayan que hayan se hayan hecho suyo a baterías como un resistente antifranquista libertario como un hombre en fin que hay que un hombre que no aunque no era del barrio lo mataron a mí este es un esto este entonces bien hemos estado luchando al final conseguimos que aceptaran un plafón de estos grandes una cosa que tienen que ir pegada al suelo nos dieron la aprobación y luego han tardado un año o dos años luego se hicieron para atrás diciendo mentiras y tal luego se hicieron uno representaron ante los vecinos que hemos salido quedaron en ridículo porque decían cosas inexactas cosas además no no hablaban de baterías querían esconder tener baterías querían esconder lo han hecho ya con varias figuras nuestras incluso lo han hecho con el ruendo de Sucra que ahora Salvador Siguí ahora es el centenario que están haciendo un documental no sé si ahora han estrellado también borraron de un plafón que hay de una cesto que hay por allá de Romobrero un dirigente obrero y tal de la canadiense y de eso y del otro borraron de la TNT esto lo borraron estos son los obresistas estos son los izquierdistas son los que recuperan la memoria histórica bueno fija al final no han tenido más remedio y y está hecha de ciertas palabras escritas por mí y otros compañeros que vimos estarán allí catalán castellano e inglés para que se entiendan los turistas también con tres fotos de oro esto se va a inaugurar ayer me llamaron cuando estaba viendo por aquí el 15 de el 15 de de qué de abril el 15 de abril que es un salón lo hemos conseguido porque hemos amenazado hemos periodistas conocidos artículos en la prensa que sois una mierda sois al contrario memoria histórica y la estáis la estáis cargando y tal al final no han tenido más remedio de claudicar y bueno una pequeña victoria que tendremos esto bien para planizar no tengo que ver los libros pero los libros son muy jugosos tengo que decir que a pesar de los años que antes yo lo he dicho a pesar de nuestros corridos estos libros no son sólo unos libros para recuperar la historia de la memoria sino son libros que tienen que servirnos para estar orgullosos de ser anarquistas de nuestra clase obrera y en estos tiempos para saber que ellos lucharon lucharon en dificultades enormes entonces no nos quejemos ahora de que todo está muy mal de que todo se pueda tener nada y nada ahora hay una juventud como antes la Junción Libertaria que tiene que dar el call y por su supervivencia tienen que estar ahí y estos ejemplos no hace falta ahora ir con una metrallita por la calle hay otras maneras de luchar han cambiado muchas las cosas se han perfeccionado los métodos de control y de explotación es ahora cuando hay que luchar estos ejemplos de esta gente tienen que ser ejemplos para todos para seguir luchando hasta el final porque las luchas son hasta el final y que sigamos todos ser dignos de la memoria y de la lucha de esta gente salud y anarquía a la vez bueno pues voy a dar la luz porque ahora ya No, no. Ya, pues es vuestro turno también para preguntas, reflexiones, ideas o acondicionas que podéis hacer. ¿Vale? Podéis empezar cuando queráis, quien quiera, que comence. Una cosa que quería decir que me he olvidado es que el primer homenaje que se hace aquí con Sabaté, se hace durante el franquismo. Se hace un día de diciembre de 1972 en una caja de ahorros, la peguetana de Madagona, en que participa el BIM, porque nosotros, esta gente, las teníamos como referencia. Y allí, delante del público, se dice, este acto expropiatorio se hace en memoria del guerrillero anarquista Kiko Sabaté, en 1972. Fue el primer acto que se hizo en su memoria. Y a mí, ya que no lo he dicho nada, bueno, no va a ir. He intentado comentar sobre la pregunta. Y ahora de que a Kiko Sabaté, incluso le he verificado ser independentista, que era independentista, ignorando que era donde se vea, que era el anarquista. Lo hemos denunciado siempre. Igual intentaron hacer con Puchatí. Y él era catalán, hablaba en catalán, cuando entraba en un banco decía, ¡Succo el Kiko! ¡Eso es un atraco! ¡Viva el cinés! Hablaba en catalán, quería Cataluña, pero no, esto lo hemos denunciado, lo hemos, en fin, yo creo que ahora ya los independentistas ya no hablan de él y lo tienen como con él, no tienen luchadores, no tienen referencia, no tienen dios como nosotros, pero ya no lo dividican como independentistas, no lo pueden hacer, ¿saben que no? Es cierto. Es una pelea que habéis ganado ahí. ¿Eh? Es un ganado, esto era hace unos años. Sí, sí. Y también con Salvador Puchatí, también, y tal, intentaban y también hemos parado el golpe, entiendes que no. Que sí, que ellos lo tienen como referentes de lucha, pero no de los suyos. No de los suyos, ¿saben qué? Este no es de los suyos. O sea, que esto, esto está ya, está parado, esto no lo podemos perder. Y, por lo tanto, hombre, nos faltaría ya. Una cosa que me sorprende, porque así, el conocimiento, el conocimiento que he tenido de la historia así, era como asaltos, ¿no? De, pues eso, los guerrilleros del equipo de batería, y tal, y tal, y tal, y luego surgieron, más adelante, luego surgieron, como si fueran, ¿no? Los setas que van saliendo de un lado o de otro, ¿no? Y me resulta muy interesante como cuentas que es todo un proceso continuo, ¿no? Hay una descripción continua entre los que empezaron con, pues eso, el final de la república, la guerra, y los que siguieron luego con la guerrilla, y el bien que, pues, ya comentarás el pensado, que viene, pero también, que ha colocado en muchos trabajos, y está muy sorprendente esa visión que uno tenía de la historia, como una historia del movimiento anarquista, y de la resistencia contra los fascismos, con una continuidad, ¿no? Hubo algún guerrillero, uno de los que estuvo, nos hablaremos en este intento de carrera blanco allí en el puerto, y este hombre que fue fusilado en el 52, este ya actuó, actuó ya antes, durante la república, actuó ya en algún acto de este tipo, cargándose a comisarios de estos sanguinarios que mataban a los obreros, ¿no? En alguna lucha intensa, que es una lucha de clases, lucha social, que hubo en Cataluña en los años 30, ¿no? Algunos de ellos incluso, este, actuó ya en unos años 30, y luego actuó, pues, unos 40 y 50, con los ricos. Bueno, preguntar algo, preguntar algo. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo estos chavales que eran muy jóvenes, cómo podían tener un... Me refiero, cuando hay gente más experimentada y toda esa gente que ya llevo la guerra y todo, algo cómodo, algo nervioso. La gente que tenía más experiencia y demás, pues que no quedaba ninguno. Y como chavales de 17, 18 años podían tener unos ideales tan internamente metidos que podían llegar hasta el final, hasta la muerte, defendiendo unos ideales. Todo eso lo habían vivido de sus anteriores, supongo. Lo habían vivido en su trabajo, en sus familias, y como sus familias ya estaban misioneros, o muertos o lo que sea, ellos pues actuaban porque tenían también este espíritu, este espíritu de lucha, que venía ya de la guerra, de la revolución, y también fueron ayudados. Antes he invitado a un guerrillero, digo a un... sí, un guerrillero, un aragonés, a Francisco, a... bueno, con tal guirado. Este hombre, que era maestro de escuela, estuvo en el Consejo de Aragón, ¿eh? Estuvo en el Consejo de Aragón, tenía un cargo en el Consejo de Aragón. Esto organizó, como he dicho, una red de evasión, lo colaboraron diversos exiliados libertarios, ingleses y operadores reales. Él conseguía dinero y armas, que los ingleses le decían, no, no, armas no necesitas, pocas, no, no necesito armas, porque los nazis apetan mucho el dao. ¿Qué hacía con estas armas? Pues las pasaba a estos chavales. Y no solo, sino que también, a veces se enviaba, ya desde el mismo 39, 40, 41, se enviaban guerrilleros allí, él mismo estuvo en Barcelona, él mismo estuvo en Huesca, saltando a la cárcel y tal, y liberando prisioneros, que luego fueron a ingresar, fueron para Barcelona, estos personas aragoneses de ingresar en la existencia de Barcelona. Es decir, que eran jóvenes, muy jóvenes, pero que sabían lo que hacían, y por qué luchaban, entonces tenían también ayudas que venían, pues, de Francia, que venían de esto, que les saludaban en armas y de esto. Y luego estaban también en contacto con la gente organizada en las cárceles, ya les salió organizadas, entonces salía siempre, y les decían un poquito lo que tenían que hacer, les indicaban un poco las acciones, lo que sea y tal. Ellos crearon, en el año 44, que eran el MIR, Movimiento de Barcelona, Movimiento Ibérico, MIR, Movimiento Ibérico Revolucionario, porque ya que era un plazo armado de las comunidades libertarias. Luego esto, en el 46, pasó a llamarse el Movimiento Libertario de Resistencia, que fue donde actuó ya baterías, ya, ¿no? Baterías y tal. Y, por sí, fueron miliares los que actuaron. Y, claro, eran muy jóvenes, abuelos muy jóvenes, otros no tanto, otros eran, claro, no habían ido a la guerra, porque eran mejores de la guerra. Venían los de 15 a 20 años, joventísimos, ¿no? 16, 17, 18, ¿no? Y, obviamente, era un trabajo enorme, enorme. Luego también en las, en la prensa, en propaganda, en prensa, enreditar también revistas y tal, esto, en fin. Se cargaron con algunos comisarios. Porque en Barcelona, en esta época, al ver esta resistencia tan fuerte, en vez de un comisario central en Barcelona, hicieron varios comisarios en los barrios, ¿no? Para tener más fuerza y tal. Y, bueno, hicieron acciones, serían heroicas, o del país, serían heroicas. Yo he calculado que solo en Cataluña, eh, de muertos en combate, guerrilleros o gente que les ayudara, porque ahí se cargaban, antes he dicho que Masana, Marcelo y Masana, este guerrillero rural, eh, pues no mataron ninguno de sus guerrilleros, ni no era ninguno, pero vi toda la valencia de ellos. Como represalia, mató a familiares de ellos, o a enlaces de la guerrilla, o gente afín. De por allí, porque ellos tenían contactos en todos los pueblos, en los bares. Sabían perfectamente dónde estaba el archivir y el evento. Bueno, sabían todo. Tenían una información correctísima. La gente del terreno lo conocían, ¿no? Tenían un apoyo, un apoyo muy grande. Hay un hecho, eh, en Berga, este hombre, el que llaman Pancho, hombre de guerra, una serie Masana. Eh, cambiaron el jefe, al comandante de la Guardia Civil, porque no, era inactivo, ¿no? Vamos a hablar todos los años 40, tal vez 47, 48, o sé. Entonces, eh, estaba el jefe, este, el comandante de la Guardia Civil, en un bar, tomándose allí varios carajillos, dos, tres carajillos, cuatro, porque este yo me lo voy a cargar. A Masana me lo cargo. Este y todos los soles, no va a quedar ni uno, tal. Entonces, cuando va a pagar el, los dos, tres carajillos, cuñal que se había tomado, dice, no, esto ya está pagado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Está usted invitado por Marceli Masana, que cogió un ataque a aquel hombre. Luego, por la noche, o día siguiente, por Radio Andorra, de Marceli Masana, al comandante del puesto de Guardia Civil, en Berga. Espérame en el cielo. En Berga, y luego... Hay muchos proyectos de las listas. Pues sí. He visto ayer la exposición en Amoráforo sobre el diálogo de Cifria Nomera, que me entrevistó en la revista Tarraya, me parece. Cifria Nomera? Cifria Nomera, sí. La postura de Cifria Nomera no era la postura de la fiscalidad. No. Cifria Nomera no era la oficialidad. Cifria Nomera... Cifria Nomera... Cifria Nomera, en el sesenta, sesenta y uno, después de... con Bersón, que también está aquí por Sabaté, y ya las dos, en fin, las dos TNTs que estaban divididas, los dos metros, se unen. Entonces él participa, pero participa en la parte de defensa interior, como... con Canción Iberi, con Octavio Larona y otros, ¿no? Y... él no, él fue siempre un activista y dio siempre apoyo a la gente que luchaba. No fue como los burócratas estos, que vivían de los otros, de los cotizantes, no trabajaban, y que encima no querían que se hicieran acciones para que no pedieran a su puesto, o no... o en fin, para que no les llamaran atención los franceses, o tal y cual, ¿eh? y frenaban toda cosa. Eh... Cipriano Mera no fue así, Cipriano Mera, pues, hasta la muerte fue un digno libertario, ¿Y hubo conexión de los grupos, vamos, de los linteros de Cataluña, con, por ejemplo, con Madrid? Porque Cipriano Mera, se mandaba dinero a... aquí, a... a Madrid, en esos años, hasta... No sé si sabes cómo es. Sí, en Madrid, se hicieron los señores coherentes, hubo una reunión de juventudes libertarias, y vinieron de Cataluña, de otros sitios, hubo una reunión de... de Madrid, hubo una reunión de estas, ¿no? Se reuniaron en Madrid, a veces en otro sitio, y tal... Sí. Cipriano Mera, el que... estaba... sí, debía mandar aquí para... de esto, sí. Él estaba en París, creo que estuvo... en... 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 también el Paco, este... este hombre, que... que he nombrado antes, eh... 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 Pontal Vidal, Francisco Pontal Vidal, este organizó... estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, organizó cadenas de evasión, eh... de la cárcel Modelo, y otras cárcel, se escaparon centenares de personas, y de Albátara, en Albátara, allí había... allí había... diecisiete de anarquistas, allí había... había... bueno, muchos eran pues de... de divisiones confederales, allí se escaparon muchísimos, se creó una... una red, y esta red lo construyó, en buena parte, este hombre, Paco Pontal, eh... en estos años más difíciles, de los años... de los años cuarenta. Las expopiaciones, que ellos llamaban golpes económicos, en esta época, servían... para muchas cosas, se hacían en bancos, se hacían en... en... no sé... en gente del régimen, por ejemplo, pollerías, o por el esquema del régimen, o por el estado, y esto sirvió... algunas veces, para comprar... voluntades de... de los franquistas, eh... digo, de los carcereros, o de eso y tal, que... una persona que era condenada, o que era... o veinte años, pues que salieran diez años, y tal, otros que salieran, y tal, con dinero... y luego servía, sobre todo, para... para las... en fin, las... las... cuando caía un prisionero, esto y tal, su familia era... en fin, era la miseria, ¿no? entonces, para las familias de los presos, para... Quico Sarte, en año cuarenta y cinco, eh... eh... hace un comunicado, que nosotros no somos, eh... delincuentes, nosotros somos guerrilleros libertarios, que lucharemos, hasta el último... hálito, por la libertad, de nuestro pueblo, y esto lo cumplió, hasta el final. Y este hombre, ya en aquella época, ah... ah... no sólo... bueno, liberó presos, que iba por la calle, liberó presos, ah... hizo muchas cosas, la autoridad y tal, pero también hizo... eh... robar toneladas de comida, y... y mandarlas a gente, porque eran... a... los republicanos, los anarquistas, el resto, que estaban condenados, a la puta miseria, no había trabajo, que no había nada, y esto, entonces este hombre hizo un comunicado, diciendo que esto era para el dinero, de... era este... que esta comida era para... para los suyos, que estaban al licuado, o sea, que también se... se... robó toneladas de comida, también. Sí. Hay una... No, digo que... esta guerrilla, anarquista, barcelonesa, eh... hay dos guerrilleros, dos teóricos, de uno práctico, hay uno que es Carlos Mariguela, que tiene un libro que es sobre... eh... tiene un libro sobre el manual, sobre la guerrilla, pero sobre todo, Abraham Guillén. Abraham Guillén es el gran teórico de la guerrilla sudamericana, y es que uno le habla de que... eh... esta guerrilla, barcelonesa, fue... un ejemplo, y un referente, a las guerrillas, que luego, hubo, en Sudamérica, en los años sesenta, y setenta. Pues esa era mi pregunta, además, o sea que... Bueno, si queréis, decir algo más, o preguntar algo más, pues, cerramos aquí, esta... esta presentación, esta charla, esta... y os invitamos, les damos las gracias por haber venido, y os invitamos a que... a que ayudéis, a que se entere toda la gente que está dedicada por aquí, que va bien, que hay más días en los que van a poder, como vosotros y vosotras, tener la experiencia directa de la historia, no la experiencia que os representan a la historia, no solo la investigación, sino la experiencia directa. Y, bueno, nada, muchas gracias, y nos vemos en el próximo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.